¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Me encantó! Acordatelo, ¿eh? Bueno. Una más y préstame atención. Cruza por delante y ahora esperas. De nuevo, cruzas. Ahora te quedas y esperas. Cruza por delante y me quedo, pero... ¡Eso es! ¿Lo tenemos? ¡Mira! ¡Ahí va! ¡No cuantas! ¿Te acordás del mago? Porque lo vamos a asumar. ¡Listo! ¡Vamos! Paso atrás. ¿Y ahora qué? Cruza, cruza. Y escucha. ¡Vamos! Adelante. Paso atrás. ¡Vamos! Cruza. ¡Me encantó! ¡Escucha! ¡Muy bueno! ¡Atención! ¡Me voy a desplazar! ¡Ripa! ¡Lego! ¡Nada más! ¡Eso! ¿Lo tenés? ¡Prestame atención! ¡Te voy a ir a buscar! ¿Sabés por qué? ¡Me voy! ¡Y ahora avanzado! ¡Hago! Un desplazamiento. ¡Adelante! ¡Mira! ¡Costado! ¡Venite! ¡Atrás! ¡Y atención! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Paso de costado! ¡Y me quedo! ¡Me voy! ¡Hey! ¡Va! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Costado! ¡Costado! ¡Espero! ¡Best swing! ¡Best swing! ¡Best swing! ¡Best swing! ¡Qué bueno! ¡Listo para empezar! ¡Vamos adelante! ¡Bajo atrás! ¡Vamos atrás! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Ahí vamos! ¡Si querés! ¡Desplazate un poco más! ¡Ya te lo hiciste! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Guardá tiró! ¡Sí, sí! ¡Primera parte! ¡Muy bueno! ¡Cruzando de delante! ¡Cruzando! 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 ¡Más! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡El siguiente primero! ¡Este es el segundo! ¡Lo unimos! ¡Mambo! ¡Masbo! ¡Atrás! ¡Cruza! ¡Me escucha! ¡Mienta esta parte! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡De vuelta! ¡Ah! ¡Paz! ¡Uh! ¡Desplazo! ¡Roy back! ¡Volvete! ¡Uh! ¡Lo tenemos! ¡Atención! ¡Lo voy a desplazar! ¡Venite! ¡Ey! ¡Fuá! ¡Unimos todos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Mambo! ¡Nosotras! ¡Mirá ahora! ¡Cómo dicen! ¡Tren mal! ¡Uh! ¡Ja! ¡Mambo! ¡Mirá! ¡Cruzando! ¡Cruzando! ¡Mépuy! ¡Arend Cultural! ¡Nos puedo! ¡Pues, sinéstor! ¡Xá! ¡M Jestos que j胖! ¡Más pifalos! ¡inenpifalos! ¡Gracias mrattos!